Muy buenas, soy Javi, este canal es DIY Music and Video y voy a hablar sobre mis 5 canales favoritos de fotografía en YouTube No tienen un orden en particular, no son de mejor a peor, ni de peor a mejor ¿Vale? Da igual, es simplemente una enumeración El primer es Fotolari Fotolari o Fotolari, no estoy seguro Es un canal de los chicos de ¿Qué sabes de? Si sois un poco mayores probablemente conozcáis esa web que ya está desaparecido Y hablaban de cámaras todo el rato, comparativas y reviews y todo eso El segundo sería Kike Arnaiz Kike Arnaiz es un tío que si habéis visto algún vídeo suyo Ya sabéis que pinta tiene, tiene una barba hasta el ombligo Y se dedica, es una especie de hippie, se dedica a viajar por el mundo haciendo fotos y tal Muy recomendable En el número 3, Ruben Hugo Un canal muy interesante, muy recomendable Da consejos no solo de fotografía sino también de YouTube, de cómo hablar a la cámara Tienen cursos muy variados, muy interesante, mola Número 4, Social Arte Es un canal de un venezolano que es muy muy bueno Por ejemplo hay un vídeo que es los 15 o 20 consejos para principiantes de fotografía Que es que es increíble Seas o no principiantes, mírate ese vídeo, ¿vale? En el número 5, Francisco Herredo Un canal muy interesante, el tío habla muy rápido Pero muy bien, sabe mucho de fotografía Es uno de mis favoritos Te recomiendo que veas estos canales y te suscribas Bueno, ya he terminado Este ha sido mi top 5 de canales de fotografía en YouTube en castellano Y si te ha gustado este vídeo ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbete, suscríbete, suscríbete y suscríbete Suscríbete, suscríbete, suscríbete